¿Cuáles son los factores psicológicos que juegan en el inicio del progreso de la enfermedad? Una ayuda psicológica que se debe de dar durante todo ese proceso hasta que la paciente se tiene que incorporar otra vez a su vida cotidiana, hasta que tiene que dejar de ser una paciente con cáncer de mama a pasar a ser una mujer que una vez tuvo una enfermedad.